Llegamos a la semana 11 de nuestra consideración sobre temas devocionales en la epístola de Santiago y en esta ocasión tenemos un pasaje, el penúltimo del estudio, queda solamente después de este otro estudio más que está en el capítulo 5 de la carta de Santiago, versículos 1 al 6. Leo el pasaje, dice así la palabra del Señor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que están a punto de sobreveniros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata se ha enmohecido y su moho testificará contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros, está clamando y los clamores de los que trabajaron en la cosecha han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Parece ser que el contexto social de los tiempos de Santiago era eminentemente selectivo. Por un lado los que eran muy ricos, por otro lado los que eran muy pobres. El término medio no era la forma habitual de aquellos tiempos. Santiago ya habló de la acepción que a veces se hacía en la iglesia en Jerusalén en relación con los ricos y los desprecios que sufrían los pobres. Recordáis que Santiago dijo que tal vez entre en la congregación un día un hombre con anillo de oro y recordaréis tal vez que el texto dice dedo de oro, es decir, alajado, lleno de joyas, un hombre con un ropaje distinguido, selecto, que evidenciaba que era un hombre rico. Y dice a este que entra de esta manera, vosotros le dais un puesto de honor dentro de la congregación. Y el que persigue como está lleno, valga la contextualización, como está llena la reunión y no cabe la gente, le dice al que está en la puerta, al que está atendiendo la entrada, tráelo y siéntalo aquí a mi lado en el lugar de la presidencia. Y de pronto entra atrás él un pobre andrajoso vestido miserablemente y lo ve desde allá y le dice al ujir de la puerta, nuevamente estoy haciendo una contextualización para el tiempo de hoy, le dice al que está en la puerta, coloca ese de pie ahí en la esquina y que no moleste. Y Santiago dice, ¿os dais cuenta que estáis haciendo acepción de personas? Ahí terminó de hablar de ese tema. Los ricos quedaron reflexionando, tal vez los pobres seguirían pensando en la situación y de pronto vuelve a tomar, aquí al final casi de la epístola, vuelve a tomar en cuenta, en consideración aquellos que siendo creyentes o asistiendo a las reuniones cristianas son verdaderamente ricos. Y dialoga con ellos y dialoga sobre las demandas y trata de enseñarle lo que la Biblia establece para el comportamiento correcto entre los dueños y los esclavos o si lo prefieres hoy entre quienes tratan con subordinados en una empresa, en el colegio, en cualquier situación especial. La atención está dirigida a los líderes, a los líderes, a los jefes y especialmente a aquellos que son poderosamente ricos, que tienen recursos económicos frente a los que trabajan estrictamente para poder comer. Este es el contraste del pasaje. Y se refiere a los ricos, versículo 1, como clase social. Leo de nuevo el texto. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que están a punto de sobreveniros. Contextualizando nuevamente esto, reitero este asunto, es una advertencia para aquellos que tienen trabajadores a su cargo. No está condenando las riquezas. En ningún lugar de la Biblia se condenan las riquezas. No se habla de que un hombre espiritual es un pobre y que un hombre no espiritual es un rico. Todo lo contrario. Si Dios permite a una persona tener riquezas y le da la capacidad para poder administrarlas y le bendice con ellas, no es obstáculo ninguno para una relación correcta de comunión con Dios y de comunión con los hermanos. No condena la Biblia las riquezas, pero sí la prepotencia que surge de ellas. Miremos un momento la carta primera a Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 17. Cerrando la epístola, Pablo recomienda a aquel compañero colaborador suyo que probablemente en el tiempo en que se escribe la carta era pastor en la iglesia en Éfeso, le dice en el versículo 17 a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. No está estableciendo un ruego, está estableciendo un mandamiento con la condición, la característica y la actual autoridad de apóstol. Él cuando escribe la carta a los corintios, Pablo cuando escribe a los corintios, le dice reconoced los que sois espirituales que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Por tanto, es como si el Señor dijera a los ricos de este mundo mando, que no sean altivos, que no se enorgullezcan, que no se enaltezcan y añade, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en el Dios vivo que nos ofrece todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Poner la confianza en las riquezas es separarse de la confianza con Dios. Dios advierte que las riquezas de los hombres son miserias para él y que cuando no tiene un hombre, no tiene nada en su entorno y depende totalmente del Señor, Dios bendice a esa persona y le ayuda. La Biblia dice que en la experiencia del salmista nunca vio a justo desamparado, ni a su simiente, a su descendencia, que mendigue pan. A los cristianos les advierte Santiago, y va a hacerlo muy claramente, que darán cuenta de su situación, daremos cuenta de lo que hemos hecho delante del Tribunal de Cristo. En la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 10, leemos estas palabras. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, una vez que la Iglesia sea trasladada de la tierra, sus cuerpos transformados, dotada del cuerpo de resurrección para estar para siempre con Jesús, todos los creyentes vamos a comparecer delante del Tribunal de Cristo. No es una comparecencia para condenación, no es una comparecencia para saber si son salvos o si son perdidos, es simplemente una comparecencia para dar cuenta de lo que como siervos administradores de Dios hemos hecho aquí con aquello que Dios nos ha dado. Algunos Dios le puede dar un talento a otros cinco, no importa lo que el Espíritu de Dios otorgue a cada creyente, no importa el ministerio que Dios haya determinado para él, lo importante es saber que Dios va a decirnos, a ver, explícame qué has hecho tú durante este tiempo. Aquí en la tierra. Y quiero reflexionar, permitidme un paréntesis aquí, que a veces pensamos que el Tribunal de Cristo va a ser un examen en donde todos los creyentes están en la esplanada que hay delante del cielo, la puerta del cielo cerrada, y Cristo se sienta en el tribunal y llama uno por uno por su nombre, y le dice, a ver, ven acá, ¿te acuerdas que tú en tal fecha hiciste esto? ¡Qué vergüenza! Mira lo que hiciste. No, y la gente que está ahí, los otros creyentes dicen, ¡Oh, qué barbaridad! No pensábamos que hubiera hecho tal cosa. ¡Olvídate! Eso es una leyenda, es una novela. La pregunta fundamental que define lo que has hecho correcto e incorrectamente es, ¿amaste o no amaste? La Biblia dice que si tengo todas las cosas, si tengo un ministerio abundante y no tengo amor, soy como metal que, como címbalo que resuena, como metal que retiñe. Es decir, un ministerio sin amor, no importa cuál sea, es algo que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Del mismo modo, las riquezas. Cuando las riquezas son el objetivo de tu vida, ¿estás muy equivocado? Porque la temporalidad del hombre es la misma temporalidad de sus riquezas. Terminada su vida, todo cuanto ha tenido se queda aquí y él parte para encontrarse con Dios. Y si es creyente, al que está hablando son creyentes, probablemente en el contexto de la carta, tenemos que estar dispuestos a dar cuenta de nuestra vida ante el tribunal de Cristo. Ahora mirad la condición de las riquezas. Versículo 2. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están carcomidas de polilla. Desde la perspectiva del hombre, las riquezas son codiciables. Tener mucho es tener una buena casa, tener una buena ropa, tener un buen automóvil, tener todo cuanto tú dices que deseas y lo puedes alcanzar. Pero delante de Dios todas esas cosas, porque son de la temporalidad, son cosas que no tienen importancia. Fíjate lo que dice. Para Dios son como riquezas podridas. Es muy evidente que a veces ocurre esto. De manera que en cierta ocasión yo tenía... A mí me gusta mucho guardar las cosas, ¿sabéis? Me las van tirando cuando ya están cansadas de verme. Mi esposa viene y me dice, bueno, ya está bastante bien esto, fuera. Y lo saca de en medio. Pero yo cuido siempre muchísimo las cosas. Y un día tenía un jersey, no sé, un pullover, esto no sé cómo llamáis, tenemos tanta diversidad de gente en la iglesia que hay que expresarse para que todos lo entiendan. Yo tenía ahí un jersey. Me encantaba ese jersey. Lo ponía, casi lo acariciaba. Y un día lo guardé bien guardadito en el cajón de un armario y dije, bueno, cuando venga el próximo invierno voy a sacarte de nuevo. Y qué maravilla de jersey. Llegó el próximo invierno. Yo busqué el jersey. Saqué el jersey. Tenía tres o cuatro orificios que la polilla le había hecho. ¡Podrido! Para mí era muy importante, pero no era más que una prenda podrida. Pero añade el Señor por medio de Santiago que además las ropas comidas de polilla, las riquezas están corrompidas, se están deshaciendo, no sirven para nada. La realidad es muy clara en la Biblia. El creyente no puede ser esclavo de dos señores. No puede servir a Dios y servir a las riquezas porque ambas son asuntos contrapuestos. De manera que cuando tú sirves a la temporalidad dejas de servir a la eternidad. La vida del creyente debe estar viendo las cosas de arriba porque ahí estamos con Cristo. Cuando Cristo nos resucitó, nos ha hecho sentar con Él en lugares celestiales. Luego la observación del sitio espiritual donde estamos condiciona nuestra visión. Tenemos que estar viendo las cosas eternas y olvidarnos un tanto de las cosas temporales. El seguimiento a Cristo exige renuncia absoluta de todo cuanto somos y tenemos. Y el Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese cada día a sí mismo. Cuando hablamos de tomar la cruz, muchas veces lo entendemos muy mal. A veces decimos, bueno, es que Dios llama a los creyentes a una vida de continuo sufrimiento. Él quiere que suframos, quiere que estemos enfermos, quiere que padezcamos aflicción, quiere que no tengamos nada, quiere que pase... No, 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 no. El Padre del Cielo no quiere eso para sus hijos. Lo permite cuando es necesario. Pero el Dios de la gloria quiere que tengamos una vida abundante. El Evangelio no es una vida mezquina de no, 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 no hagas, no toques, no toques, no manejes, no vayas. Eso es una desgracia de vida. Cristo vino para que tengamos una vida abundante. Pero el seguimiento a Cristo exige renuncia permanente de todo. Cuando Cristo entró en Getsemaní, Cristo es nuestro ejemplo, Cristo Jesús dijo a aquellos que le oían orar, dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, el Señor Jesús nos da ejemplo para que cada uno de nosotros tomemos nuestra cruz, que significa renunciar a nuestra experiencia personal. Permíteme ilustrarte esto. Cuando yo era un hombre joven, me enseñaron a escribir a máquina, mecanografía. Os digo que fue una enorme bendición para mí, porque es lo que más utilizo. Los dedos se me están... Estoy teniendo dificultades con los músculos, tal, tal, pero los dedos están ágiles, ¿sabes? Porque escribo muchísimas veces y todos los días en el ordenador. Pero cuando yo escribía a máquina, máquina de aquel tiempo, los estudiantes no teníamos dinero. Bueno, nunca tienen dinero los estudiantes, ni antes ni ahora. De manera que lo que nosotros hacíamos era irnos a una tienda que vendía papeles en cantidad para imprentas y demás y le comprábamos una resma de papel. Es decir, unas planchas, pero un montonazo de hojas en esas planchas de papel. Las cargábamos, las llevábamos a una imprenta que había cerca de la universidad y le decíamos al encargado de la imprenta nos puede cortar esto en tamaño folio. Y aquel hombre lo hacía, pero no te imaginas cuántas maldiciones nos echaba, porque le traíamos un trabajo que era aborrecible para él. Por fin nos cortaba los folios, cada uno repartíamos el montoncito de folios y nos íbamos a la universidad para seguir con las prácticas de mecanografía y metíamos el papel en la máquina de escribir y teníamos una goma de tinta para borrar lo que se había escrito en el papel, si a veces nos equivocábamos, y comenzábamos el ejercicio. Y de pronto se me iba el dedo y en lugar de poner una vez ponía una V y yo decía no, 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 hay que borrar. Y sacaba aquella goma, goma tinta o goma para máquina de escribir. Yo no sé qué invento era aquel. La goma ya era dura cuando la comprabas, pero cuando la usabas era mucho más dura y tú empezabas a borrar el papel. ¿Sabes lo que ocurría? El papel se rompía. Y otra vez a poner un papel y empezar de nuevo porque no podías entregar una hoja con un agujero al profesor, a la profesora era, de mecanografía. Pero cuando tú escribías una notita a un colega de tu curso y te equivocabas de letra, ¿sabes lo que hacíamos? Dábamos un retroceso y encima de la letra equivocada, ¡plaf! Le cargábamos una X y quedaba tachada la letra. Lo que valía era lo que estaba antes de la X y lo que seguía a la X. Así la cruz. La cruz marca un antes en tu vida y un después en tu vida. Y lo que significa es que tú has quedado borrado en cuanto a recursos, orientación, fuerza, porque dependes totalmente de Dios. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. En dependencia de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora sigue adelante en su mensaje. Yo dije en la primera ocasión cuando hice la introducción de esta epístola, dije que para mí es un sermón de un predicador desde un púlpito que está tocando distintos temas delante de la congregación. Y este predicador llega e insiste sobre el tema de las riquezas y dice, versículo 3, vuestro oro y plata se han enmoicido, su moho testificará contra vosotros, devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. De manera que las mayores riquezas para los hombres se devalúan para Dios. Aparentemente, lo más estable como es el oro, la plata, se llaman metales nobles porque no se oxidan, no les afecta el paso del tiempo, son perecederos y temporales. Mirad otra referencia muy similar en la carta primera a Timoteo, capítulo 6 y versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Luego, las riquezas temporales pueden tener un valor temporal, pero no tienen ningún valor eterno. Y estas riquezas se convierten en testigos de cargo. ¿Por qué? Contra vosotros. ¿Por qué? Lo va a decir inmediatamente. Porque las habéis obtenido estafando a los que trabajan para vosotros. Y esto es un testimonio de cargo. ¿Recuerdas que cuando Caín mató a su hermano Abel, el Señor dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? Es decir, es testigo de cargo contra ti. Tú no has dicho nada, te has guardado el problema, pero yo lo conozco, primero porque soy Dios y segundo porque la vida de tu hermano está clamando justicia delante de mí. Ahora, estos afectarán en la disciplina, a veces temporal, pero siempre en la corrección fraterna de Dios, sabiendo que han conocido lo que es bueno y no lo han hecho. Hebreos. Carta a los hebreos. Capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Y no está diciendo aquí el escritor de la Carta a los hebreos que un creyente que comete un pecado pierde la salvación. No está diciendo eso. Está hablando de disciplina. Y está diciendo que el Dios de la gloria, el Dios de la santidad, el Dios de la justicia actúa sobre aquellos que sabiendo lo que es bueno no lo hacen. No puedes olvidar las palabras de Pablo en la Epístola a los Gálatas. Recordad bien esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. ¿Lo has comprendido? Aquí el Señor está llamando la atención a quienes, confiando en las riquezas, no menosprecian el hacer daño a los demás. De otra manera, los que menosprecian la santidad para beneficiarse de otros. El primer pecado denunciado está en el versículo 4. Por eso el apóstol está hablando tan enfáticamente en su escrito. Y dice en el versículo 4, mirad, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros, está clamando. Y los clamores de los que trabajaron en la cosecha han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Primeramente, retención del salario. ¿Tienen para pagarles? Tienen, pero no lo hacen. Y este es un pecado que para el mundo judío especialmente estaba regulado ciertamente en la ley. Vamos un momento al libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 13. No oprimas a tu prójimo ni le robes. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, el jornalero terminó, se le pagaba cada día, pero había algunos que decían, bueno, ven mañana por la mañana que te voy a pagar. Aquí está la costumbre establecida como generalidad. De modo que han cosechado la tierra y le habéis retenido el salario. El rico no pasaba necesidad, pero el pobre pasaba la necesidad que le hacía pasar, valga la redundancia, el rico. Y Dios oye el clamor de los agraviados y se convierte en su defensor. Miremos otro texto del Antiguo Testamento. Libro de Proverbios, capítulo 23 y versículo 11. Porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual defenderá la causa de ellos contra ti. Y está hablando de aquellos que le roban un pedacito de campo a alguien o aquellos que están no atendiendo las necesidades de los huérfanos y de las viudas. Dice, el Dios de los ejércitos vendrá y actuará contra los que hacen eso. De alguna manera, el Dios que oye el clamor de los afligidos porque no tienen para comprar el alimento del día siguiente y le ha sido retenido, está beneficiando por un tiempo al rico que tiene a su disposición un dinero que no es suyo. ¿Qué hacen los ricos con el dinero que retienen? Porque el texto aquí da a entender que muchas veces en tiempo de los romanos no se le pagaba al jornalero, el jornalero demandaba ante un juez el pago correspondiente, el rico sobornaba al juez y el jornalero perdía su jornal. Más o menos, está hablando aquí de este asunto. Y de pronto dice en el versículo 5, vosotros habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado en vuestros corazones como en el día de la matanza. Lo que está haciendo Santiago es denunciando la insensibilidad que produce el pecado. Notad que mientras los ricos viven en deleites, los que tienen a su servicio pasan en necesidad. Es una ilustración semejante a la que Cristo hace en el relato parabólico del rico y Lázaro y dice que había un rico que tenía abundancia, poseía todas las cosas, hacía banquetes espléndidos todos los días mientras que el mendigo comía los pedazos de comida que caían al suelo. Es decir, el alimento que se echaba en las barreduras para la calle y que lo comían los perros era el alimento del pobre, de un rico mientras que el rico vivía en la opulencia. Es la condición perdida de los que malgastan sus riquezas. Estaba pensando en un ejemplo y creo que los ejemplos bíblicos son más elocuentes que cualquier ejemplo que yo pueda poner. Mira el pródigo. El pródigo recogió la porción de la herencia que él decía que le correspondía pero no le correspondía hasta que el padre muriese el padre le dio la parte se llevó el dinero de aquella herencia y dice que vivió perdidamente gastando la fortuna que llevaba hasta que ya no le quedó nada. Así viven a veces los ricos utilizando los recursos financieros que tienen para vivir de forma disoluta viviendo en el pecado disfrutando de placeres lícitos o ilícitos mientras que en su entorno hay cientos de pobres que no tienen que comer. Por tanto viene la conclusión versículo 6 Habéis condenado y dado a muerte al justo y él no os hace resistencia está refiriéndose a las demandas que los asalariados hacían en los tribunales El creyente dice la Biblia que no debe oponer resistencia sino encomendar su causa en las manos del Señor pero acabo de mencionar hace un momento la costumbre histórica de que el pobre del jornalero iba y reclamaba al tribunal pero el tribunal no atendía sus razones porque el rico tenía mejor abogado y a veces sobornaba incluso al juez de manera que el rico el pobre mejor dicho que no tiene recursos ni forma de alcanzar aquello que le corresponde y es creyente que hace encomienda tu causa al Señor y espera en él confía en él y él hará el creyente no pone resistencia entrega sus demandas en las manos del Señor alguien puede decirme bueno pero yo soy un productor de una empresa no tengo derecho a usar las leyes humanas claro naturalmente ¿quién puede prohibir de tal cosa? en alguna ocasión el propio Pablo apeló a las leyes humanas y cuando iba a ser golpeado injustamente dijo yo soy ciudadano romano y eso le eximió le valió para que no le no le diesen una tremenda paliza como daban los romanos cuando encontraban a alguien que no era romano y que tenía que ser juzgado no significa que no uses las leyes de los hombres cuando sea necesario para tu respeto personal pero nota por favor lo he dejado a propósito el problema que hacen a un creyente versículo 4 entra en los oídos del señor de los ejércitos es decir del que tiene toda la autoridad y poder para ejecutar lo que es justo encomendamos la causa al señor el señor actúa salmo 37 versículos 5 al 8 abramos un momento el salmo y vamos a leer la última cita salmo capítulo 37 versículos 5 al 8 dice así no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira deponga el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo sigo leyendo porque los malhechores serán destruidos pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra no te enfades no te excites encomienda tu causa al señor este pasaje que hemos leído es una demanda a la ética de la vida de fe tú has creído estás viviendo una vida en relación con Dios dependes de él estás reflejando en tu vida a Cristo por tanto ten cuidado de aquellos que están bajo tu supervisión no solamente los obreros a quienes tienes que pagar el salario los que sirven a tu lado permíteme extenderlo un poco más ten mucho cuidado de lo que tú estás haciendo con aquellos que colaboran contigo y que tú diriges en la obra de Dios y en la iglesia de Cristo mucho cuidado porque no eres el dueño eres un criado del señor supremo que es Cristo y tienes que tratar con afecto a todos tus hermanas la ética define lo que tú eres con lo que tú haces ahora bien la conclusión y la aplicación tiene que ser muy personal y muy directa examina tu vida te invito a que lo hagas con las palabras de la oración del salmista examíname oh Dios y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno es el tiempo para orar pero yo quiero pedirte que inclines ahora mismo tu cabeza en silencio y digas señor dame la bendición de descansar y confiar en ti quita de mí la inquietud que a veces me llena elimina de mí señor la angustia de un alma que busca las cosas temporales olvidando a veces las cosas celestiales y hazme entender que los conflictos en mi vida producen en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria que Dios nos ayude en esta reflexión personal gracias